Estrictamente necesarias ni requeridas por el código, pero le dan una ampliación de valor al ejercicio globalmente. Y eso siempre se agradece, porque normalmente no suele ocurrir eso, sino que suele ocurrir lo contrario. Estamos ya en la última parte de esta segunda rotación de este primer grupo, es la húngara Andrea Salay. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.